Hola amigos de Youtube como están se que algunos de ustedes no se habrán dado cuenta de que ya hay una nueva voz de Don Cangrejo Aquí les dejo un pequeño audio del nuevo actor de voz Bueno sin más que decir soy Ray Black Goku y hasta la próxima